Mácará, mi tierra linda, Mácará, tierra querida, todos cantan tu alegría, se oye un... Escalinata en Santa Marianita con 70% de avance. Las obras que aportarán a un mejor ornato en la ciudad se ejecutan por parte de la actual administración municipal. Este es el caso de la escalinata en las calles José Faujeda y Federico González Suárez, ubicada en el barrio Santa Marianita. La misma que a la fecha registra un avance del 70% en nivelación del terreno, replanteo de la obra, muros de contención, restando por terminar con el revestido y pintura, así como con la colocación de adoquín ornamental. La obra avanza dentro de lo planificado, así lo asegura el arquitecto Francis Paz, fiscalizador de la misma. En la calle José Jorge de Federico González, en el barrio Santa Marianita, es la primera instancia, una primera etapa de estas escalinatas. El monto que tenemos proyectado es de 21.929,77 centavos. El plazo es de tres meses para ejecutar toda la obra. En realidad, nosotros ya tenemos aproximadamente un 70% de avance de la obra en un mes prácticamente de trabajo, en lo cual se han realizado los trabajos preliminares del levantamiento de muros de contención, que son revestidos de estos muros, contrapisos. Lo que nos faltaría por culminar sería el adoquín y también la pintura de sistema. Tenemos pensado terminarlo antes del plazo contractual que está determinado en tres meses, por la necesidad imperiosa de que tiene este barrio de utilizar estas escalinatas para descongestionar este sector.